La segunda etapa de hoy he tenido que cambiarlo un poco el orden por problemas de conexiones de autobuses y lo que dura la etapa la tengo que hacer de forma inversa en vez de cabo favorita era porque uno de los autobuses de un sitio salía demasiado pronto y no me daría tiempo a coger vale pues aquí estamos vamos ahora en dirección a la salina y la etapa de hoy vamos a mezclar zonas de bosque y de interior con zonas de costa vale como veis por ahí atrás ahora me estoy andando por una pista bastante ancha y buena y la temperatura muy agradable un poquito de calor seguimos con algunos bosques que nos alivian el sol un poco desde que hemos empezado hoy la ruta vamos por una pista bastante ancha que nos permite ir cómodos por el camino seguimos por por bosque bueno hace poco he dejado de bueno he pasado por una basílica paleocristiana que aunque está derruida solamente queda un poco porque en los cimientos merece la pena pasarse porque está al lado justo de del camino y hay un pequeño cuadro donde te puede hacer una idea de lo que hacía esa basílica otra cosa que ocurre por este camino que cada dos por tres nos están diciendo que no debemos de salir del camino ya que lo que está fuera del camino es propiedad privada así que bueno hay que seguir por el camino y no no salirse de él como está muy bien señalizado no no existe ninguna pega ningún problema cogemos de nuevo caminito y dentro de poco yo creo que un kilómetro estaremos por la playa de bueno bonita vista de la costa con el mar super tranquilo otra playa impresionante sigue siendo la de arena desde Arenal hemos venido por carreteras sin urbanizaciones hasta Comanou y ahora nos acercamos a Daiya por esta carretera pero bueno veis que hay un buen arcen de carril bici y senderística que permita andar bien desde a Daiya que serán unos 9 kilómetros hasta Faro Favorit ya creo que es interna por el bosque y vamos por el camino acabamos de dejar a Daiya y un poco las urbanizaciones y ya nos metemos en camino otra vez yo creo hasta que lleguemos al Faro Favorit al Faro Favorit tenemos ya pista o senda curiosa bajada o subida por los daños que han colocado aquí nos estamos acercando a una salina vemos ahí enfrente una entrada del mar y ahora durante un tiempo estaremos bordeando una salina de cuyo nombre no me acuerdo que además más de una vez los nombres de aquí me confundiré en pronunciarlo así que perdonadme los menorquines y hasta un rato el camino va pegadito a esta que no es una laguna es una entrante de lo que sería el mar ya vamos en dirección al Faro Favorit vemos ahí las lagunitas en la primera etapa si acordáis os comenté que pasábamos por el parque de Albufeira bueno pues nosotros vamos a llegar ahora a donde terminamos la primera etapa y también esta parte en la que estoy pertenece o dice hace poco un cartel pertenece al parque de Albufeira imagino que este parque tiene que ser sobre todo para aves lo vamos a rodear entero las lagunas estas para poco a poco ir en dirección del Faro todavía nos quedan unos 8 km ya hemos llegado ya he llegado a la salina de Adaya se llama veis un poco el suelo que tiene mejitas de blanco que es la sal a la derecha si esta laguna la de la derecha está cerrada y a la izquierda bueno sería parte del mar que se mete en este debido hemos dejado la pista el cartel indicado por aquí y de nuevo nos encontramos un bosque muy agradable sobre todo por la hora que es se agradece mucho el fresquito y la sombrita que nos está dando y la sombrita que nos está dando bueno ya queda menos unos 6 km para llegar ya ya estoy por la unidad del día de hoy ya el bosque lo hemos dejado entonces ahora vamos por camino pero lo que encontramos son arbustos alrededor de la nuestra última calita que veremos hoy y ya 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 i ah 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 y ah Bueno, terminando ya la etapa segunda, me queda poco más de 500 metros al lugar donde tengo que ir al autobús, pero como este sitio es más tranquilo, me quedo aquí para comer un poco. Como dije al principio, esta etapa, por el tema de los autobuses, era un poco conflictiva hacerla desde Faro Favorit a Fornell, porque el autobús de Fornell salía muy pronto, creo que era las 4, el Cabo Favorit llegaba a las 10 y media aquí, con lo cual tenía muy poco tiempo para hacer todos esos kilómetros. Así que busqué una forma, entonces he hecho la inversa, porque el autobús que tengo que coger ahora, lo que voy a coger a las 4 y 20, pero hay otro a las 6 y 20 y otro a las 6 y 20, con lo cual tengo que ir a tener más opciones. Entonces, ¿cómo me desplacé en la ida? Cogí un autobús de Mahón a San Mercader y de allí cogí un taxi que me ha costado 11 euros, que me ha dejado justo donde termina el camino y empieza la carretera, porque el camino de hoy, la última parte hasta Fornell, serían unos dos kilómetros, tres kilómetros de carretera. Entonces, con el taxi me lo he evitado, me le he dicho que me dejara justo en el cruce de la carretera con el camino y me ha dejado. La mayoría de la parte de hoy también, bueno, no es como la etapa primera, que va mucho por acantilado, hoy hemos hecho sobre todo zonas internas y algo de acantilado. Y entre medio, pues varias urbanizaciones turísticas, que cuando llegan las urbanizaciones turísticas, pues pierden lo que es el camino y van un poco por carretera. Carretera de, digamos, de urbanizaciones y con poco tráfico. El principio de hoy está muy bien, hemos entrado también en un bosque muy bonito, en donde nos estaban indicando que fuera del camino, en la zona privada, que no podíamos salir, ¿no? Bueno, entonces la primera parte hasta Arenal, no, hasta Soop, los nombres que, bueno, hasta la primera zona que había un aparcamiento muy grande, muy bien, hemos visto bosque, he visto mucha gente en bicicleta, porque era una pista ancha y muy bien. A partir del aparcamiento, pues ya van uniéndose urbanizaciones. La principal me parece que sería Arenal, donde tiene una playa preciosa, magnífica. Entonces, toda esa zona, hasta Adaya, vas a intercalar un poco eso, urbanizaciones, carreteras, y no ves casi nada de lo que sería el bosque. Terminando ya en Adaya, de nuevo volvemos a introducirnos en lo que sería la zona de senda y de camino. Al principio pasaremos por una salina, que se ve muy bien la zona en la cual se puede recoger la sal. Después de la salina ya empezaríamos por zonas de, no de bosque, sino que ya lo hemos perdido un poco, sino de matorral bajo, con lo cual, pues la sombra la hemos perdido. Sobre todo en la última parte del día. Excepto aquí, que hay una pequeña zona de sombra, y me he parado para hacer esto y comer un poco. Porque, como he dicho antes, a 500 metros tengo yo la parada del autobús que cogeré dentro de un rato. Entonces, la etapa de hoy, que yo creo que va a ser más pesada, bueno, me he evitado los tres kilómetros primero, que serían de carretera, también ha estado muy bien. No tiene los sub y bajas que tenía la etapa de ayer. Es bastante más mañana, con lo cual se lleva bastante bien. Y en principio, pues ya está. Segunda etapa hecha del camino.